Saludos a todos los que están allá, los que, pues, no nos acordamos de sus nombres, pero les decimos, ¿verdad?, que les queremos mucho y solo les decimos, ¿verdad?, que se cuiden y gracias por su vida, ¿verdad?, y gracias al Señor, ¿verdad?, que les concedió estar allá y a nosotros en ese día, pues, nos sentimos ahí, ¿verdad?, y... Gloria a Dios, ¿verdad?, porque el Señor nos ha votado hasta aquí, y sé que es un sentimiento, ¿verdad?, ser hijos de Dios. Dios les bendiga y el Señor Magualde nos ayuda siempre, ¿verdad?, y muchas felicidades a las madres que hoy en este día están aquí, ¿verdad?, mis alumnos no puedan ni escuchar las presentaciones, porque la mayoría de los niños, pero los niños no somos, ¿verdad?, que ellos siempre hacen bonitas, yo les bendiga, que pide a su nombre, a su nombre, a su nombre, que le palmas al Señor, porque Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Vaya, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! En honor A la persona que Tiene muchos años aquí Y otro Se va a hacer para la madre Que Dios tiene predestinado Va a ser con papelitos Y la madre que le salga ahí La palabra clave Se va a dar Un detallito, ¿verdad? Vamos a Hacer pasar a la hermana Lorenza Que en las La hermana más joven Que tenemos acá Y ella, por ser la más joven Merece Un regalito Que lo hacemos con todo nuestro corazón Así que Vamos a hacer pasar a la hermana Lorenza Acá para entregarle Un detalle En nombre de los jóvenes Le hacemos Entrega de un regalito Pero Lo hacemos con todo nuestro corazón Que Dios la bendiga Y que no sea El regalo Porque Eso es un detalle Pero Lo hacemos con el corazón Y aunque aquí no vaya nada Dentro de la caja Que ella imagine Lo que va dentro Aunque no vaya nada Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Y así vamos a regalarle Un aplauso a la hermana Que se me sorprende Gloria a Dios Y luego La hermana Vanessa Les va a ir dando papelito A todas las que son madres No quiero a nadie Que chinea A otros niños No quiero trampa Todas las que son mamás Todas las que son mamás La mamá Ella va a pasar por todas las que son mamás Y le va a entregar un papelito En el cual va a decir Ahí Solo uno trae La palabra clave Bueno Yo agradezco A estas jóvenes Con la voluntad Ya A mi pregunta para mí De hacerme este oficio Muchas gracias a Dios Y en primer lugar a Dios Porque Él es el que Provee Para que Ellas Puedan satisfacer Sus grandes deseos Para con nosotras Que Dios les decía Que Dios les siga ayudando Les siga aguantando Y que Ellas puedan Continuar En los caminos del Señor Gloria a Dios Muchas gracias por todo No lo hagan hasta que todos lo tengan Hasta que yo decidí que me va a abrir No lo hagan No lo hagan ¿Qué van a durar las dos semanas? Son dos Son dos Tienen por la cena Pero no se va a ir a la vacuna El Señor Entonces Muy bien Fíjate que Reiso Salud Amén Amén Té Amén 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 ¡Gracias! 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 ¿A usted le salió a Doña Lecha? Sí Clave, le salió a Doña Lecha, lo perdió Sí, este no tiene... ¿Quería dos a usted? ¿Ya le habían regalado uno? Sí, de verdad ¿Quería otro, Doña Lecha? Cuesta de suerte que se desmice a Doña Lecha Para que esté bien Sí, que venga otra vez Gracias, de verdad ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! no lo hagas no lo hagas ahora si pueden abrirlo solo una mano que les salga pueden abrir su papelito dice felicidades mamá a quien les salió dice mamá 2010 felicidades vamos a quien les salió solo vamos a ver de la mamá chica de la mamá chica de ella y Samar denle un aplauso de Samar hermana vamos a hacer entrega a la mamá 2010 que hoy queda en historia y Dios te bendiga gloria a Dios aleluya a Dios le plació que se lo ganase ella amén bueno así que tome asiento y Samar gloria a Dios y así pues vamos a dejar vamos a dejar palabras del hermano pastor en esta noche y luego vamos a pasar a un pequeño convivio entre todos vamos a escucharle y que cualquier comentario que quiera salir a aislarlo hermano lo reprendemos en el nombre de esos hermanos de tal manera que espero que salgamos contentos porque creanme lo que el gran deseo de estos jóvenes era hermanos hacerle una cena a las madres ella hicieron un esfuerzo para lograr hacer estos realitos y para compartir con ustedes así que nosotros hermanos debemos de apoyar y a su nombre porque están tan distraídas gloria a Dios gloria a Jesús bendito sea Dios hermanos sintámonos felices si ciertamente hermanos no tenemos nosotros una mamá tenemos sentidos contentos ¿sabes por qué? porque nuestras madres están en el lugar donde realmente deben estar yo quiero decir leo a ustedes mi madre fue una madre ejemplar mi madre fue una madre que a pesar que no conocía el evangelio mi mamá no le gustaba mi mamá no le gustaba el pleito mi mamá no le gustaba el chisme mi mamá no le gustaba 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 sobrepasaba a todas, una mujer que trabajaba con sus manos, una mujer que hilaba, una mujer que hacía cuantas cosas para poder darles el sostenimiento a su familia. Alabado sea Dios. Y saben ustedes, los niños no solamente ocupan comida, también ocupan el buen consejo en palabras, pero también en conducta. Ustedes deben de dar una buena conducta ante sus esposos, ante sus hijos, para que los hijos crean que sólo el Señor cambia las personas. Así que, madres, ustedes tienen una responsabilidad grande por delante. Madre, no den a que pare. Parir cualquiera pare. El problema es criar, gobernar, guiar, dirigir. Ese es otro de los problemas más grandes. Así que yo a las madres jóvenes les digo en esta noche, que todavía tienen niños pequeños. Usted tiene una tarea grande por delante. preocupense. El tiempo que tenemos es un tiempo en el cual nosotros debemos dedicarnos a la familia. Gloria a Jesús. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Vale la pena estar en este lugar. No solo el cuerpo, sino que todo. ¿Sabe por qué? Porque puedo tratar, hermano, con gente que escucha, con gente que ve, con gente que camina, pero con gente que no oye, no se puede, no se puede tratar. Así que, yo voy a decirles a ustedes, nosotros tenemos que una madre que en plan, que se llamaba la Virgen María, una mujer que a los ocho días llevó a su hijo al templo. Y que tenía una edad de doce años y también lo llevaba al templo. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, tomar como ejemplo. Ustedes como madres, no deje su hijo allá. Usted su hijo lo manda. Usted va a responder un día por sus hijos. ¿Qué hizo usted por su hijo? ¿Qué hizo? Lo primero es que usted tiene que presentárselo.